Al entrar a este video acabas de caer en la maldición de lag Si tu en este momento le dejas tu like y te suscribes con la campanita activada Nunca mas vas a tener lag en tus partidas Hola muy buenas a todos yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox Chicos el día de hoy nos encontramos en nuestro juego favorito que es nada mas y nada menos que Jailbreak Y bueno el día de hoy nos encontramos en este fabuloso juego porque acaba de salir una nueva actualización ¿Verdad Ramón? Si chañol Así que bueno chicos en este video vamos a ver todo lo nuevo que trajo esta actualización de Jailbreak Que la verdad trajo cosas muy pero muy chulas y cosas muy sorprendentes Pero bueno chicos antes de continuar y enseñarles todo lo nuevo que trajo esta actualización Quería recordarles que si ustedes son nuevos en el canal los quiero invitar a que se suscriban Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos También les agradecería que por favor le dejaran su delicioso like a este video si este tipo de video les gusta No les cuesta nada ¿Verdad Ramón? Si por favor quiero dos likes en este video Yo creo que eso es imposible pero bueno vamos a ver si en este video podemos llegar a dos likes Y bueno ahora si sin mas que decir vamos a darle Bueno primero lo primero chicos quiero darles una pequeña información de lo que ha pasado en esta última actualización de Jailbreak Bueno pues esta nueva actualización de Jailbreak tiene dos cosas super pero super importantes Pues primero que nada tenemos un nuevo edificio adentro del mapa y también tenemos un nuevo tren Bueno para los que juegan Jailbreak ya sabían que nosotros tenemos un tren Pero al parecer a los creadores de Jailbreak les gustan bastante los trenes y acaban de meter un tren diferente Que en el video del día de hoy vamos a ver que tal esta Ok ya en este momento esta saliendo el nuevo tren de Jailbreak Y yo justamente voy a intentar aterrizar arriba de el para poderlo ver mejor Aquí como puedes ver vamos enfrente de lo que vendría siendo el nuevo tren de Jailbreak Que la verdad esta super pero super chulo Y bueno voy a ver si de pura casualidad puedo subirme Oh si lo logré Ok les quiero enseñar lo que vendría siendo el interior de este tren Porque la verdad esta super pero super chulo Como puedes ver en este tren puedes entrar como el tren de Jailbreak normal Pero lo chulo de este tren es que vas a poder entrar directamente a los vagones Y bueno como puedes ver hay un montón de cosas tiradas en el suelo Y tu las puedes ir recogiendo poco a poco y te van a ir dando dinero Y ahora puedes agarrar lentes, puedes agarrar maletines, etc, etc Ok voy a agarrar todo esto de aquí La verdad es que me gusta bastante que se pueda robar 4 mil Miren me voy a robar esta computadora Vamos a robarnos también estos documentos de aquí Uy aquí abajo hay un teléfono también me lo voy a robar Una cosa que me gustó bastante es que este tren se va deteniendo Por las estaciones que hay alrededor de todo Jailbreak Vamos a agarrar estos maletines que la verdad te dan un montón de dinero Y ahora si vamos a bajarnos Y bueno como puedes ver ya tengo 4 mil de dinero agarrados del nuevo tren de Jailbreak Bueno una vez tu ya hayas robado el tren de Jailbreak Lo único que tienes que hacer es ir a la base del volcán Y tienes que entregarle todo lo que robaste a los coleccionistas Y ellos te van a dar dinero a cambio La verdad es que el nuevo tren de Jailbreak la verdad es que está muy pero muy chulo Por cierto si me olvidaba decir que también los policías pueden agarrar todas las cosas Que están adentro del nuevo tren de Jailbreak No solo los criminales Bueno chicos aquí como pueden ver tenemos el nuevo edificio que metieron a Jailbreak El cual se llama servidor de control Y bueno la verdad que lo que puedes hacer en este servidor de control está muy pero muy chulo Pues déjame explicarte rápidamente Aquí como puedes ver tu puedes spawnear 10 eye drops por el módico precio de 50 Robux También puedes hacer spawnear el nuevo tren de Jailbreak El cual acabo de robar por el módico precio de 25 Robux La verdad es que están bastante baratos Y bueno ya por último tenemos una nueva modalidad adentro del juego La cual se llama Battle Royale La cual solamente funciona en servidores VIP De momento no tengo muy claro que es lo que pase Yo creo que si tu activas esta modalidad todos se tienen que matar Y el último que quede vivo gana dinero o algo por el estilo Pero bueno de momento me interesa enseñarles esto de aquí El cual es spawnear 10 eye drops Que para los que no lo sepan los eye drops son los aviones Los cuales pasan por todo el mapa Y dejan una especie de caja que cae a lauteramente en todo el mapa Bueno chicos yo voy a hacer spawnear a lo que vendría siendo 10 aviones Para que vean que es lo que pasa Rápidamente me voy a salir de la base de control Y rápidamente quiero que vean el cielo chicos Porque el cielo se va a empezar a llenar de aviones Miren 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 cuantos aviones Oh por dios miren cuantos aviones chicos Miren cuantos eye drops están cayendo No me lo puedo creer chicos miren cuantos aviones Oh por dios miren cuantos eye drops No me lo puedo creer Miren cuanto dinero en puros maletines de Jailbreak Vamos a recogerlos Venga vamos a recoger este maletín que esta aquí Para que me de todo el dinero Creo que estos maletines dan 3000 dólares Oh así es estos maletines dan 3000 dólares Esta bastante bien Como puedes ver caen bastante pero bastante juntos Y bueno yo voy a intentar agarrar todos los que sean posibles Para poder juntar un montón de dinero adentro de Jailbreak Oh miren aquí tenemos otro voy a tomarlo Oh miren aquí hay otro maletín tirado Vamos a tomarlo también Oh acaba de pasar algo super pero super raro Que nunca había visto adentro de Jailbreak Pues una de los aviones se acaba de quedar bugueado Y se quedó ahí en el cielo Vamos a ver si de pura casualidad puedo ir por un helicóptero O por un avión Y nos podemos acercar a ese avión de Jailbreak Que creo que voy a ser la primera persona Que se acerque a uno de esos Oh miren por el camino me acabo de encontrar otro maletín También lo voy a tomar Dinero gratis Oh por dios me estoy encontrando un montón de maletines tirados Eso me encanta Es un montón de dinero gratis Bueno gratis no La verdad es que te gastas 50 Robux Pero yo creo que vale bastante la pena Venga rápidamente ya llegué por el helicóptero Y me voy a acercar a ese avión que se quedó bugueada Para ver como son de cerca Oh miren chicos aquí lo tenemos Aquí tenemos los aviones de Jailbreak Voy a intentar caer encima de él a ver si lo logro No son traspasables No puedo subirme a él Bueno aquí como pueden ver tenemos a uno de estos casas Los cuales pasan por todo el mapa Y dejan los maletines La verdad es que son del tamaño del helicóptero este de guerra La verdad es que son bastante grandes a mi parecer Y son muy pero muy bonitos Miren nada más el diseño está super chulo Nunca había visto uno de estos de cerca Bueno como puedes ver estos aviones se quedan quietos Y los puedes traspasar fácilmente O sea que no son un objeto fijo Pero bueno vamos a buscar más maletines De hecho estoy viendo otro maletín que está aquí tirado Y saben que es lo increíble de todo esto Que creo que los maletines que hace respawnear con los 50 Robux No desaparecen nunca Ok aquí enfrente estoy viendo otro maletín de estos También lo voy a tomar Y bueno chicos en esta actualización también metieron nuevos secretos Quiero enseñárselos Justamente aquí en esta parte del desierto Podemos encontrar dos palas de metal Como puedes ver aquí tenemos una pala tirada De este lado también podemos encontrar otra pala Y no solamente encontramos dos Sino que también encontramos tres Otra cosa que me parece super curiosa Es que estos monster trucks Que se encuentran justamente aquí en el desierto No se pueden agarrar O sea son monster trucks de adorno Si tú te quieres montar estos monster trucks No puedes porque simplemente son un adorno del mapa También una cosa que me gustó un montón Es que a mis amigos los campistas Pues ahora les pusieron fuego de verdad Y eso está bastante chulo Sácame de aquí me voy a hacer pollo rostizado Bueno chicos ya por último vamos a hacer aparecer El nuevo tren de jailbreak por última vez Porque les quiero enseñar en donde aparece el tren El nuevo tren de jailbreak reaparece de este lado chicos No reaparece como el tren normal Que reaparece del otro lado del mapa Como puedes ver podemos saltar Y podemos robarlo muy fácilmente Lo único que tienes que hacer para robarlo Es subirte como el tren normal Y tienes que romper el cristal de arriba Y ya puedes empezar a robar las cosas que están adentro Como puedes ver aquí hay computadoras También hay celulares Los cuales puedes tomar para poder robartelos También puedes encontrar documentos Los cuales son super valiosos Porque al parecer son documentos del FBI También podemos encontrar los típicos maletines Los cuales pues te dan mucho pero mucho dinero Y bueno una vez que tú ya tengas tus 4000 de dinero Lo único que tienes que hacer es irte a la base del volcán Y entregárselo a los coleccionistas Para que te den tu dinero Chicos también quería recordarles que hay un nuevo código El cual se puede canjear en cualquiera de estos cajeros automáticos Si tú quieres canjear este nuevo código Lo único que tienes que poner es Royal Y cuando lo canjeas te van a dar una moneda Para poder activar el modo Royal totalmente gratis Aquí como puedes ver dice que yo ya tengo un token La cual es una moneda para poder activar el modo Battle Royal El cual como ya te expliqué posiblemente sea un modo En el cual se tienen que matar todos Y el último que quede vivo pues reciba una recompensa Bueno pues prácticamente les está hablando el Rodney del futuro El Rodney que está editando este video Y he visto algunos videos de mis compañeros de Youtube Y de Youtubers de Estados Unidos Y ya me di cuenta que si Literalmente es un Battle Royal como Fortnite En el cual apareces en el cielo Y tienes que caer en paracaídas Y tienes que buscar armas por todo el mapa Y tienes que matar a los demás Obviamente en un Battle Royal tiene que quedar un superviviente Y si tú eres el último superviviente Pues vas a tener una recompensa de 5 mil dólares Y bueno ya por último quiero mostrarles algo Que la verdad llamó mucho pero mucho mi atención Pues no veo por qué cambiar esta parte del mapa A menos de que nos estén dando una pequeña pista De que se viene algo para la próxima actualización Como pueden ver aquí tenemos el túnel de Jailbreak Y le acaban de poner como una especie de cintas Que dicen como no pasar ¿Qué nos querrán decir los creadores de Jailbreak? Posiblemente se venga una expansión de mapa La verdad es que no lo sé Déjenme acá abajo en los comentarios Ustedes qué piensan Y bueno chicos yo voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado Oh miren que curioso me encontré otro maletín Antes de terminar el video Si este video les gustó los quiero invitar a que se suscriban Y activen la campanita de notificaciones Para no perderse ninguno de mis videos Y también los quiero invitar a que le dejen un delicioso like Ahora sí nos vemos en la próxima Adiós Adiós